Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Salma. Vamos a comenzar tu lectura. Vamos a ver qué es lo que está por llegar. Espero que esta lectura te pueda aportar un poquito de claridad a algunas dudas que tengas en estos momentos. Bueno, pues aquí nos están diciendo un caballero de bastos, la gran sacerdotisa y el siete de oro nos están diciendo que bueno, que tú estás en un proceso de alcanzar tus objetivos, lo que es en el terreno laboral profesional. Es como que el trabajo que tú has venido haciendo durante este tiempo atrás va a dar sus frutos. Todo lo que has ido sembrando, tu esfuerzo, tu sacrificio, se va a ver recompensado de alguna manera. Tú vas a empezar a ver esos frutos por ese trabajo de tanto tiempo y si estás para conseguir un objetivo y una meta, pues estás en el camino correcto y en el momento llega de lograr ese objetivo que tú tengas en mente en estos momentos. Pero digamos que empiezas a ver esos frutos, empiezas a recoger ahora. Tenemos un 10 de espadas, la carta del mago y el as de bastos. Algunos vais a decidir hacer un cambio importante en vuestra vida. O sea, estáis en ese momento de tomar una decisión, es como que tú has llegado a un punto en el que dices mira, yo he llegado ya hasta aquí y no quiero continuar con esto, quiero hacer un cambio. Este cambio viene por esta energía que es una energía de alta vibración, la energía del mago. Y es que estás rodeado de una energía donde tú puedes crear todo lo que quieras. O sea, tú puedes hacer que en tu vida aparezca todo lo que tú quieres. Estás protegido, protegida por tus guías, por tus seres de luz. Los cuales ellos te están guiando hacia un proyecto, hacia algo nuevo, hacia algo diferente. Aquí me hablan como que tú quieres empezar un negocio o un emprendimiento nuevo. Quieres romper con algo, quieres terminar con algo, quieres acabar con algo que estás haciendo en estos momentos para empezar algo nuevo. Eso es lo que está en tu mente, está en tu alma, está en tu corazón y es lo que persigues. Y lo vas a conseguir porque además tú, esta carta me habla que tú tienes todas las habilidades para transformar tu mundo físico. Para transformar todo lo que tienes, tienes la habilidad, tienes los talentos, tienes la experiencia, tienes los dones, lo tienes todo para transformar tu vida. Y estás en ese proceso de transformación. Y a mí también me están diciendo que estás en un proceso de transformación, pero como de transformación a nivel espiritual. Estás alcanzando un nivel como muy superior, como muy trascendente a nivel espiritual. Estás haciendo unos cambios importantes. Y esos cambios tú vas a ver cómo se manifiestan en tu mundo físico, donde todas las cosas van a cambiar. Porque estás en ese proceso de terminar con algo, porque vas a empezar con una renovación nueva a nivel también tuyo interior, a nivel espiritual. Es como algo muy fuerte que se está desarrollando dentro de ti. Tenemos un 2 de bastos, un 8 de oros y tenemos el 7 de copas. Aquí te están diciendo, mira, ponte en marcha. Ponte en marcha ya a hacer lo que tienes que hacer. Porque aquí nos hablan de que como que tú te has acomodado un poco o no sé, aquí me están diciendo que salgas de tu zona de confort. Que hagas lo que tienes que hacer. Puede que te tengas que poner a reciclarte, a estudiar, a hacer alguna formación. Algunos, de hecho, ya estés mirando algún tipo de formación, algún tipo de estudio, qué vais a comenzar, qué vais a empezar a hacer. Y estáis en un momento de tomar decisiones, que no tenéis las cosas muy claras. Y es toma de decisiones, pero sobre todo, esa toma de decisiones tiene que venir con un cambio de actitud. Aquí te dicen que cambies de actitud, que salgas de tu zona de confort, que te has acomodado y que tienes que salir a buscar lo que realmente quieres para tu vida. Y que los cambios que quieres tienes que propiciarlos tú. Tienes que empezar a hacer cambios en ti, en tu vida, en tus rutinas, en tus, no sé, en tu forma de actuar, en tu forma de pensar. Tienes que hacer esos cambios para que se produzcan. Pero sobre todo, dejar de hacer lo que estás haciendo ahora. Es como que estás en una actitud un poco ahí como de espera, a ver si las cosas cambian por sí solas. No. Tú tienes que propiciar esos cambios, haciendo un cambio de actitud, poniéndote en marcha. Aquí nos está hablando de salir de la zona de confort. Vamos, dejar de hacer lo que estás haciendo, que haces siempre lo mismo, hacer cosas diferentes. Porque hay un dicho que dice, si todos los días haces las mismas cosas, no esperes resultados diferentes. Si siempre haces lo mismo, pues siempre haces más de lo mismo. Entonces, que empieces a hacer acciones diferentes y cosas diferentes. Bueno, tenemos un cuarto de espadas, una reina de oros y tenemos un caballero de oros. Bueno, aquí parece ser que algunos podéis estar dentro de una relación donde no hay mucha comunicación. Donde cada uno estáis como uno mirando para el norte y otro mirando para el sur. Esto, bueno, pues desestabiliza bastante. Porque es como que no hay mucha conexión. No tenéis mucha conexión. Los que estáis en una relación, de pareja, no tenéis una buena comunicación. Es como que cada uno va por un lado. ¿Esto qué pasa? Que al final, anímicamente, no te hace estar bien. Lo que sí me está diciendo en las cartas es que en el tema económico vais a estar bien. En el tema económico no va a faltar el dinero o no te está faltando el dinero. Falta el amor. Pero el dinero no. Aquí no hay amor en esta relación de pareja. Puede que algunos sigáis juntos por el tema económico, por interés o porque si no estáis juntos, pues no funciona igual la economía o no vais a estar igual. Y eso es lo que os puede estar manteniendo un poco juntos. Pero aquí no hay amor. No es una relación de amor, ni muchísimo menos. Ahora, dinero no falta. Es lo que están diciendo aquí las cartas. Pero anímicamente tampoco estás bien. El amor es muy importante. Muy importante. Bueno, pues aquí tenemos un rey de oros. Tenemos la carta de los amantes y tenemos un caballero de copas. Nos están anunciando que aquí va a haber una relación romántico-sentimental. Viene una relación. Y esta relación va a ser una relación bastante bonita porque va a haber mucha química. La persona que llega a tu vida es una persona que es como muy romántica. Es una persona bastante cariñosa, bastante dulce, bastante tierna, bastante amorosa. Un signo cáncer, escorpio, pistis. Y va a haber mucha pasión, mucha química, mucho entendimiento. Y económicamente también va a haber dinero. No va a faltar el dinero. Pero la relación que llega es una relación muy bonita. Tenemos un ocho de gastos, un ocho de copas, una reina de copas. Bueno, noticias. Esta carta nos está diciendo que si tú estás esperando alguna noticia de que te llamen de un trabajo, de que te den una resolución, algo que estás esperando, porque hayas presentado presupuestos a una empresa, y estás esperando una confirmación, o estás para hacer alguna transacción económica, de que estés esperando una venta, una casa, una resolución de algo, estas son noticias que te llegan buenas noticias, que se va a dar lo que tú estás esperando. Muchos estaréis esperando una noticia de cualquier índole. Todos no estéis esperando lo mismo. Bueno, pues eso que esperas te llega próximamente, en los próximos ocho días. También esta carta nos está hablando de que puede haber una comunicación con alguien que hace tiempo que tú no tienes comunicación, que tú no hablas con una persona, esa persona se va a comunicar contigo, vas a recibir noticias de esa persona, esa persona te va a llamar, también son llamadas, o bien recibes un correo electrónico, un correo normal de carta, pero también son documentos. Bueno, aquí nos están hablando de que algunos vais a decidir tomar distancia sobre una relación de pareja. Este ocho de copa nos habla que vamos a buscar nuevos horizontes, una nueva vida, que queremos empezar algo diferente, algo nuevo. Puede que a lo mejor algunos estéis en una relación que no estáis a gusto, o que no estáis bien, o vosotros o vuestra persona de interés se aleja o se marcha, o se tiene que alejar por motivos de trabajo, pero aquí hay un distanciamiento, aquí hay alguien que se aleja de la relación, se aleja de la pareja. Puede ser tú o puede ser tu persona especial. A mí me da que es más que eres tú la persona que toma la decisión de alejarte de la relación en busca de nuevos horizontes o porque hayas conocido a otra persona. Porque aquí me habla como que tú te has enamorado o te gusta alguien y decides alejarte. Tenemos un rey de espadas, otra de espadas, rey de espadas. Definitivamente tú te marchas y te marchas de la relación. Aquí es como que me sale que tú quieres empezar una nueva vida diferente porque estás lidiando con una persona que es una persona como muy autoritaria, como una persona muy controladora. Posiblemente esta persona tenga algunos episodios de celos y esta persona es como que controla demasiado, que le gusta tenerlo todo bajo control. Entonces la vida se hace un poco complicada con una persona tan autoritaria porque hay que hacer lo que esta persona siempre diga. Esta persona tiene mucho carácter y es como que hay que hacer lo que esta persona diga. Y tú estás queriendo empezar una nueva vida. Quieres llevar una vida completamente diferente, más en libertad, que nadie te controle, que nadie te diga lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Eso es lo que tú quieres y es lo que vas a hacer. Volar. Volar y vivir en libertad. Porque es lo que te está faltando, libertad para decidir, libertad para hacer lo que quieres en tu vida y tomar tus propias decisiones. Y tú vas a tomar tus propias decisiones de vivir en libertad, vas a hacer un viaje, te marchas a otro sitio a vivir, te marchas a otra parte. Ya esta carta nos está anunciando eso, pero esta carta nos lo confirma. Te marchas. Haces un viaje, te marchas. Bueno, aquí tenemos un 5 de espadas, un 10 de oro y una reina de espadas. Está claro que tú vas a cortar con muchas cosas en tu vida, vas a decidir hacer muchos cambios, vas a tener esa fuerza, ese coraje de enfrentarte, de enfrentarte con esta persona que un poco te martiriza. Te vas a enfrentar cara a cara a esta persona, le vas a decir más de 4 cosas, más de 4 verdades. Aunque ahora estés un poco, que no sepas cómo entrarle a esta persona, cómo decirle que no vas a seguir o que no quieres continuar llevando la vida que estás teniendo. Y al final vas a enfrentarte a esta persona, vas a tener la fuerza y el coraje para enfrentarte y para cortar este tipo de situación, lógicamente. Pero te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Aquí tenemos un 10 de oro que es entrada de dinero. Puede que te reúnas con familiares, que te reúnas con gente tuya, porque hay mucha gente que te ama, que te quiere, que te valora, que te aprecia. Y que te van a apoyar en tu decisión, ¿eh? Y te van a apoyar. Tienes mucha gente que está contigo y que te arrompa y que tienes, digamos, ese respaldo y ese calor de la gente que te quiere. Tienes mucha gente a tu alrededor que te aprecia y que van a estar contigo y que van a apoyar en tus decisiones. No estás solo, ¿eh? No estás sola. Bueno, tenemos la emperatriz, el nueve de espadas y el tres de bastos. Estos momentos son difíciles. Estos momentos que estás atravesando es el momento más complicado porque es la toma de decisiones y que estas decisiones van a cambiar, lógicamente, tu vida. Vas a empezar a vivir otra vida completamente diferente. ¿Esto qué pasa? Pues que ahora mismo te puede crear preocupación, ansiedad, tristeza. Puedes tener muchas emociones encontradas. Que estés ahí con ese tira y afloja. Pero vas ya en tu dirección. Tú digamos que ya llevas un norte, que ya vas a seguir esos pasos que ya tú tienes marcados o tienes pensados. Aunque ahora, pues, es momentos de cierta preocupación porque es el cambio que toca hacer. Pero mira, la carta de la emperatriz de Augura, muchísimas cosas buenas, muchísimas, muchísimas. Este es el comienzo de un nuevo despertar en tu vida, un comienzo de nuevas cosas y todas buenas. No te va a faltar tampoco dinero, no te va a faltar la salud. Vas a tener una salud espléndida y vas a poder hacer frente a esas situaciones que tienes ahora que empezar a manejar por ti solo o por ti sola, lógicamente. Pero digamos que todo te va a favorecer y todo se va a ir acomodando y todo va a ir saliendo como tiene que ser. Y ya te digo que estás ahora en ese proceso de cambio y los procesos a veces son muy complicados. Sobre todo porque a nivel mental se nos pasan muchas cosas por la cabeza y aquí esta carta nos está hablando de esos pensamientos también negativos que tenemos, que no nos escapamos de esos pensamientos y si no sale bien esto y si es. Entonces a veces eso nos produce hasta ansiedad, nos produce muchísimo agobio en lo desconocido. Todo lo nuevo nos da miedo porque lo que no conocemos, lo desconocido nos asusta, nos da miedo. Incluso, bueno, pues puede que hasta por las noches no puedas conciliar bien el sueño, no puedas tener un sueño reparador o relajante, pero esto es momentáneo, esto va a pasar muy rápido, esto va a pasar. Y debes de enfocarlo como que es algo transitorio en tu vida porque viene un cambio importante para ti y también un cambio muy importante en tu vida porque tú ya también te mereces esos cambios. Lo tienes que vivir así, como algo transitorio, que esto es pasajero, que va a pasar y que te espera lo mejor. Lo mejor está por llegar. Así te lo están marcando las cartas, lo mejor está por llegar a tu vida. Bueno, pues esta ha sido tu lectura, espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Te deseo un día lleno de bendiciones.